Buenos días, hoy 30 de diciembre, cumpleaños, uno de mis lectores favoritos. Así como los lectores tienen sus escritores favoritos, nosotros también tenemos nuestros lectores que destacamos. Es un niño, bueno, un joven ya, de 12 años, del Colegio San José de Bernardino, Gustavo Bellojín. ¡Feliz cumpleaños! Tú me acompañaste con entusiasmo durante todos los nueve meses de encuentro con tu escritora. Hoy yo quiero decirte que te quiero mucho y cantarte el cumpleaños feliz. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to Gustavo! ¡Happy birthday to you! ¿Por qué te lo canto en inglés? Porque esa es la tradición. Ya te lo cantarán tus familias y tus amigos en español y dirán que repartan el que. Bueno, querido Gustavito, que pases un día muy feliz y tú sabes que tu escritora te quiere mucho a ti y a todos los compañeros del Colegio Centro Educativo San José de Bernardino y a su maestra consagrada dedicada a la educación como Yenmari Gaitán de Batista. ¡Un abrazo!